Ahí tenemos imágenes en vivo del chat del día de hoy en el canal de YouTube conforme va saliendo, Maribel Soquiel, buenos días, Xiomara Rivera, Reyes Torres, buenos días, Yanely Romero, Fanny Vázquez, Eusebio Charne, César Elena Vargas, Arcadia Pérez, Ivón Guzmán, gracias Ivón, Maribel Soquiel, Clara Mencía, María Jesús y Charne, y saludos María Jesús, Xiomara Rivera, Maribel Zapata. Bueno, voy a decir algunas de las cosas que nos dicen, dice Maribel, los países latinos siempre será la mala, bueno, que se logren las cosas, Juan Frías, feliz viernes Rubén desde Boston, Ana Corporán, feliz inicio, buen fin de semana, Fanny Vázquez nos dice que se tiraba harina blanca o polvo y huevo, sí, harina, polvo y huevo, yo tenía una harina un poco amarilla, la mezclaba con chin blanca, pero no tenía mucho blanco, vale la harina, se la voy a tirar a la gente de acá, Ana Corporán dice, disfruté mucho el día de San Andrés en la calle El Conde, era espectacular, se tiraba harina y los huevos no faltaban, Reyes Torres dice, se tiraban huevos y se producía tremendo lío en las escuelas y liceos, es una empanada que hacían con una, dice Fanny Vázquez, Luis García dice, puedes tirarla sin romper el escritorio, a el dueño de esto, que la tir no rompa nada, así que ya saben, estoy autorizada para tirarle a ustedes, camarógrafos míos, acá a los compañeros, la harina, Xiomara Rivera dice, se hablaba el viernes, el viernes negro, sin embargo ya no se habla de San Andrés, Evelyn Toribio, buenos días, acabo de encontrar que en Galicia también se tiraba harina y hormigas en el día de San Andrés, en países desarrollados como España, dice Xiomara, tampoco hay igualdad salarial para el mismo trabajo en hombres y mujeres, hay más gente hablando, Terman Olasco, Mateo de los Santos, Mario Esencia, Antonio Luis, Josefina Ureña, Félix Sánchez, Félix Sánchez, usted es el que corre, supongo que no, Félix Sánchez, dice, estoy de acuerdo con que las mujeres ganen igual salario, pero que ninguna quiere un hombre que gane igual o menor que ella, bueno, no sé qué tipo de mujeres eran esas, pero eso ya es harina de otro costal, vamos a conversar de eso después, por ahora quiero pasar de inmediato acá, para, miren la harina, la tengo, la tengo, quitaron todo, menos la harina, vamos a irnos con NECOD, NECOD es la Escuela Nacional de Cooperativismo, NECOD realiza un premio cada año, yo he estado en ese premio, es una actividad muy grata porque trae a muchísimas mujeres que hacen cosas muy importantes, con el apoyo sobre todo de cada una de las cooperativas del país, y entonces premian a mujeres que se han distinguido en sus trabajos, en los proyectos que realizan, en el trabajo comunitario, básicamente, yo quiero compartir con ustedes parte de la jornada, la semana pasada cuando entregaban ese premio, y tendremos a Germania Luperón para explicarnos un poco el contexto, así que nos vamos con NECOD. Esta premiación tiene el firme propósito de promover la igualdad, la participación y el reconocimiento público al trabajo que realizan las mujeres, mujer que tiene el mérito de promover la educación y la igualdad de género, que ha demostrado su pasión y su vocación de servicio, mujer que no se detiene ante el paso de la vida y ante las situaciones económicas y sociales, mujer que con garras y gallería saca a tu familia adelante, mujer que apoya a otros y a otras a superarse, mujer valiente y emprendedora, mujer joven que vive el presente para construir una vida mejor y que sus acciones inspiran a otros. A todos ustedes, mujeres, que abren surcos de esperanza, caminos de inspiración y construyen un mundo mejor, es para ustedes el mérito, reciban nuestra admiración y respeto de siempre. Por ello que, CONACOD propugna en la misma línea de identidad como lo hace NECOD. Y necesitamos que mujeres y hombres cooperativistas seamos fuertes, libres e iguales para que desde la equidad puedan resolver sus conflictos mediante el diálogo y el consenso, no mediante la dominación ni la violencia, por ser opuesto a la filosofía, a la doctrina, a los valores y a los principios del cooperativismo. Para Vega Real, este es un premio muy especial, no solamente por el concepto que nos distingue y nos valoran, sino por la empresa que nos lo está otorgando. Una empresa que nos ha acompañado desde nuestro inicio, ha contribuido con nuestra formación, con nuestra educación, nacional e internacionalmente, porque hay que decirlo, somos internacional, pero NECOD tuvo su iniciativa en esto. Para lograr ese mérito de mujer emprendedora, para poder tener la satisfacción, eso solamente lo hace el premio Mujer NECOD 2018, por su esfuerzo, por su trabajo, ese reconocimiento especial. Nosotros podemos seguir hacia adelante con la frente de nadie. Se siente la emoción cuando entregamos nuestra vida a la educación y 50 años, no todo el mundo puede hacerlo. La mujer de los frenos, así claman quienes van en busca de sus servicios. Se trata de Nancy Galvez, una popular mecánica de frenos, con más de tres décadas ejerciendo este oficio, y quien ha edificado a su familia con su esfuerzo y persistencia. Mi trabajo es abetar lavanda, la recauchó, cuando el hierro está bien pulido, entonces le pego el abeto, que es el que lleva, y la lavanda. Yo la pinto para que quede más bonita, para el lujo de la gente, porque si la ven así, pues dicen, mira, el hierro tan feo, tan mal hecho. Yo la pinto, no hay buenas condiciones y así la gente se siente satisfecha. Galvez es oriunda del sector Villajuana y se mudó al populoso sector de Herrera desde temprana edad, lugar donde tiene su negocio, que lleva por nombre Centro de Frenos Cabrera, un logro consumado gracias al apoyo de COP Herrera. Bueno, la cooperativa ha ayudado a mucha gente a hacer su hogar, a hacer su negocio, que siempre está ahí pendiente a la pequeña y mediana empresa. Para muchas personas este quehacer es exclusivo para el sexo masculino, pero tras romper todas esas barreras, para Nancy Galvez, quien además es madre soltera de tres hijos, lo más importante es ganarse el sustento de vida sin necesidad de recurrir a actividades indebidas. Todas esas son bandas, ya hechas, para vender al cliente, hay bandas de medio uso, que yo la vendo cuando no tienen el dinerito, como esta por ejemplo, que es de medio uso, cuando no tienen cuarto, tenga, déme 100, déme 200, o sea, pero déme, usted no se va sin banda y sin freno, este taller es para resolver. Nancy Galvez, orgullo de la mujer dominicana. Estamos mirando las imágenes de la premiación de NECOT, que se lleva ya por varios años de manera consecutiva. Tenemos a Germania Luperón, que es la principal responsable, junto con un equipo, de la gestión de esta Escuela Nacional de Cooperativismo. Germania, buenos días. Buenos días y feliz de estar aquí en este programa, que ya es una tradición mirarlo por cualquier vía, si no lo podemos ver en vivo, por YouTube, pero por donde sea, porque la cosa es como es. La cosa es como es. Germania, bueno, primero que nada, cuéntale a la gente qué es NECOT y de qué se trata este premio. Bueno, la Escuela Nacional de Educación Cooperativista de NECOT es una institución sin fines de lucro, pero que se dedica a la educación y capacitación por más de 25 años. Un grupo de personas líderes del cooperativismo y líderes también del tema de educación, pues nos unimos para dar asistencia y apoyo a todas las cooperativas a nivel nacional y desarrollamos programas durante todo el año a todas las cooperativas del país. Programas de Educación y Capacitación y como parte de nuestra estrategia de equidad de género, hemos desarrollado el premio Mujer NECOT, que desde el 2013 lo lanzamos, pero tenemos cuatro años haciendo incidencia en todas las mujeres del cooperativismo nacional y que reconocemos el trabajo y el liderazgo de las mujeres de las cooperativas de todo el país. Me gustaría saber, bueno, tenemos un poco el tiempo encima por unas circunstancias que no tiene caso que le cuente a ustedes ahora, pero sí me gustaría que le contara a la gente, y ahí hay algunas imágenes del momento en el que están entregando los reconocimientos, más allá de Germania, para que le cuente a la gente quiénes fueron las personas que este año fueron premiadas. Bueno, fue un premio, bueno, primero decir que tuvimos la participación de 45 mujeres que las propias cooperativas fueron que la postularon, la nominaron, y un jurado experto pues seleccionó varias mujeres. La primera mujer que nos llena de orgullo en esta participación fue Nancy Galvez, de la cooperativa de Co. Herrera, una mujer emprendedora, mecánica, un trabajo que está señalado como de hombre. Sin embargo, esta mujer ha demostrado que con entrega, pasión, capacidad, pues hace un trabajo, y lo hace con tanta pasión, y la trayectoria, como ella cuenta, que su propia cooperativa la ha ayudado a cambiar su vida y la de su familia, y naturalmente lo de la de su comunidad, pues fue merecedora de ese premio de mujer emprendedora. Tenemos en el mérito al desempeño de trayectoria profesional, tuvimos a Dalgisa Rodríguez, de la cooperativa, bueno, y es de la cooperativa de maestro, pero también está en una organización que se llama Fundesco, que es una organización que trata también de apoyar a las cooperativas en todo lo que es el tema de responsabilidad social. Y es una mujer que tiene una trayectoria de más de 40 años en términos de educación, y ha hecho una trayectoria desde escuela primaria hasta llegar a otros niveles. Entonces su historia es muy interesante, es muy impactante, inspira a otras mujeres, y ha tenido una serie de situaciones de salud, y eso nos lo ha impedido seguir adelante. Entonces es una mujer que inspira mucho, que ha dado mucho de su profesionalidad, de su ser, en su trayectoria, a maestros y maestras en toda la comunidad. Y tenemos el premio también del mérito a la mujer joven, que es una joven extraordinaria de la cooperativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, COEPRO-GUAS, una joven que, talento de esta cooperativa, que trabaja en la comunidad, que trabaja con los niños, que trabaja con los jóvenes, que hace un trabajo de impacto social, no solo en su cooperativa, sino también en toda su comunidad. Entonces también esta chica fue merecedora del premio, del mérito número uno. El premio tiene tres reconocimientos en cada una de las categorías. Uno, el número uno, que se llama La Estatuilla, y dos medallas al mérito. Las medallas al mérito también la ganaron la cooperativa de Copadomo, que es una cooperativa de los ayuntamientos municipales. También en Emprendedurismo está una joven, una señora, que hay que ver ese trabajo que ha hecho. Dos parejas que se quedaron sin trabajo con niños, maestro o maestra, y ellos pudieron empezar con un taller de artesanía, y después de ahí pasaron a hacer un taller de repostería. Y entonces no solo que venden, sino que también dan clase, y entonces dan empleo. Y eso en Santiago de la cooperativa La Alta Gracia. Bueno, ya tendremos ocasión de presentarles a ustedes los logros de muchas mujeres, particularmente en este sector, porque es bueno que las mujeres sepan el tema económico, es importante, y hay muchas mujeres que tienen dificultades con el financiamiento, y resuelven por esta vía. Yo he tenido la posibilidad de hablar, por ejemplo, con propietarias de panaderías conocidas en Santo Domingo, que uno ni sabe que son propiedades de mujeres. Pero bueno, lamentablemente Germania, por razones de tiempo y las circunstancias que conoces, no podemos seguir hablando ahora. En otra oportunidad sí quiero hablar contigo. Yo creo que una de las personas más conocedoras de todo el entorno cooperativo, República Dominicana y Germania, que algunos recordarán también trabajando en el ámbito de la educación. Así es. Germania, muchísimas gracias. Bueno, gracias a la cosa como es, a Edi Sueble también, que es parte de este premio. Muchísimas gracias Germania. Vamos a ir a la pausa, cuando regrese vamos a estar con una joven, que bueno, espero verla en los medios alguna vez, porque está en ese camino, en ese trayecto de formación como periodista. Rachel Federman está desde Intel. Vamos a tener con ella una conversación breve, presentando lo que hicieron esta semana, que no se puede quedar. ¡Gracias! 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 Gracias.